¡Suscríbete! Hola mis amigos, un placer conectarme con ustedes nuevamente desde Los Ángeles, California y acá estoy en mi estudio de grabación, RISE Productions, donde nosotros grabamos nuestras producciones musicales también hacemos bandas sonoras, producciones a otros artistas, también para los actores y bueno, me encanta disfrutar acá en el estudio, es decir, hablar de las cosas nuevas que estamos preparando que pronto se las diré, pues bueno amigos, hoy es un día bien bonito acá en Los Ángeles, muy soleado, no hace tanto frío porque a mí no me gusta el frío caballero, realmente ustedes saben, yo soy cubana, yo soy del Caribe y a mí me apasiona el calor, yo sé que es irresistible, pero por acá en la costa oeste el calor es más llevadero porque no es húmedo, entonces no sudas tanto, no es esa cosa de estar todo el tiempo con el abanico, no, 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 para nada y esta temperatura de desierto, por ejemplo, por las mañanas hace un poco de frío y a las 12 del día ya empieza a calentarse, la temperatura sube y de nuevo como a las 6 de la tarde baja la temperatura a mí me encanta esta temperatura, amigos, ok hoy les vamos a traer noticias curiosísimas de, imaginen de qué país, de México, bello país, rico, con tanta tradición artística, de historia y bueno, cuna de muchísimas civilizaciones como mayas y aztecas vamos a hablar de las comidas mexicanas, de los tragos mexicanos de cómo es la vida en México, la educación, qué es lo que está pasando ahora mismo y también en los marcianos, llegaron ya, ok llegaron bailando cumbia namá les voy a enseñar cómo se baila la cumbia con este, yo diría, acento mexicano porque los mexicanos hacen muchísima cumbia con arreglos un poco diferentes así que mis amigos, bienvenidos al show más musical, bailable, artístico e intenso de las redes sociales mi nombre es Yamila Guerra y bienvenidos, ok vámonos, vámonos para la próxima sección y de qué cosa será, caballero de belleza ay Dios mío, me he quedado sin pestañas, pero mira, pero qué te pasó, que te quedaste sin pestañas ay que he estado usando pestañas postizas, pero las pestañas postizas las que son extensiones extensiones de pestañas, ya llevaba un tiempo y me he quedado sin pestañas caballero pero cómo tú pudiste hacer eso, Yamila, cómo te quedaste sin pestañas tú no sabías que usar pestañas postizas te dañaba el ojo bueno mis amigas, les comentaré que ahora mismo es muy de moda tú vas a algún lugar, un restaurante y ves a las mujeres con extensiones de pestañas estás sentada en el avión y pasas acá por el pasillo, pasan muchas mujeres con pestañas postizas yo diría extensión de pestañas, las pestañas postizas son las que una se las pone con un pegamento y después se las quita, no, extensiones de pestañas específicamente y bueno, yo tengo que decir que a mí me ha impresionado esto cómo las mujeres están siempre con este tipo de extensiones ellas no saben lo peligroso que es ¿por qué? porque les puede dar alergias porque pueden tener bacterias en la parte donde tiene el pegamento en donde se pone, en la pestaña y de verdad que han habido casos que hasta las personas pueden perder la vista recientemente vi una muchacha que tenía el ojo colorado ¿por qué? porque tuvo una infección en el ojo así que mis amigas, tengan muchísimo cuidado y hablando de la Ciudad de México y de las mujeres de México que son preciosas y están siempre bien arregladas siempre me ha llamado la atención cómo ellas se pintan le dan muchísima importancia al cuidado personal al cabello y también ellas se ponen mucho maquillaje es decir, ellas se levantan temprano se ponen mucha base, mucho polvo y están listas desde por la mañana 100% maquilladas es increíble eso es admirar que una mujer se preocupe por su apariencia y que quiera lucir bien primero para ella misma y después para las personas así que vamos a seguir con la siguiente sección Corazones que se llama Los marcianos llegaron ya FIESTA 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 claro que sí me encanta traer fiesta alegría optimismo a todos ustedes y en mis eventos con mi banda yo canto muchas cumbias y hoy hablando de la ciudad de México de la cultura mexicana ellos son muy alegres hacen muchísimas fiestas les encanta bailar y acá en Los Ángeles bueno la comunidad mexicana es la más grande de todos los inmigrantes y ellos les encanta hacer eventos es decir reunirse con la familia con los amigos las bodas son súper grandes las quinceañeras son súper grandes de verdad me gusta ese carácter festivo que tienen los mexicanos y la cumbia está presente siempre vamos a practicar los pasos básicos de la cumbia que ellos hacen en las fiestas es decir la cumbia este es el paso básico pie derecho detrás izquierda adelante vas a la derecha cambia un, dos, tres, cuatro cambia un, dos, tres, cuatro así un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro vamos a poner un poco de música por favor esta es una cumbia mexicana ellos también bailan así hacen este tipo de salto ok ellos combinan ellos combinan diferentes tipos de movimientos ok algunas personas no hacen este paso básico de Colombia que es este ¿me entiendes? ellos combinan otro tipo de movimientos y lo bailan mucho con la pareja tomados de la mano así ellos bailan por favor vamos a hacerlo de nuevo así un, dos un, dos un, dos un, dos le puedes dar la vuelta a la pareja ellos hacen esto también este tipo de de salto y hacen también un movimiento como más estándar así sueltos es increíble como ellos disfrutan el género musical este género musical lo bailan de diferentes maneras en parejas con los niños también sueltos es decir ellos disfrutan inmensamente este género musical vamos a seguir vamos con un poco más de música para seguir practicando ¿ok? así es muy fácil un, dos tres cuatro uno dos los hombres algunos usan su sombrero se lo quitan se lo quitan así para bailar con la mujer se lo ponen y también recuerden hacen este paso este tipo de salto uno uno dos o algunas personas no se arriesgan y crean y prefieren hacer este paso más fácil a la derecha uno derecha izquierda derecha izquierda pues bueno mis amigos estos son los pasos estos son los pasos básicos de la cumbia y algún tipo de creatividad también que ellos hacen a la hora de bailar así que vamos a continuar con uno de mis sponsors Fadel Brieva uno de los mejores real tour del sur de la Florida ahí les va y y y y y y y y y Traigo guanamo, frío y dulce, que es de mi tierra para que ganas el canto Guanamo, de mi tierra para que goces tú Traigo guanamo, frío y dulce Pues bueno, corazones, hablando de comida, de dulces, de bebidas En México hay muchísima variedad Por ejemplo, las cocinas están divididas por regiones En la zona del norte de México Ustedes pueden encontrar platos especialmente hechos con carne Y también combinados con las tortillas de harina En la zona, en la región de Oaxaca Ellos cocinan muchísimos tamales, muy deliciosos Y por supuesto, es la cuna del famoso mole A mí me encanta el mole, con chocolate, wow Seguimos en la zona de Yucatán, que es la que está más cerca a Cuba Se dijo que en un pasado bien lejano Yucatán y la zona de Pinar del Río estaban juntas Pues bueno, en esta zona predominan muchísimas frutas tropicales Y ellos combinan en su cocina estas frutas Yo tuve la oportunidad cuando visité México hace ya algunos años Ir a un restaurante yucateco Y me encantó, era como si yo estuviese comiendo comida cubana, caballeros Porque ellos combinan, bueno, los frijoles, el arroz Y también los plátanos maduros fritos Como nosotros, como la comida cubana En las zonas de la montaña del oeste Podemos encontrar platillos de birria De carne, de cordero, de puerco, etc. Y ellos lo hacen en una salsa de tomate picante ¡Qué delicia! Yo he comido aquí en Los Ángeles birria ¿Ok? En restaurantes Y de verdad que si lo hacen con gusto, con sabor Y un porciento de picante moderado A mí me arrebata Y seguimos para la zona, la zona del Pacífico La costa del Pacífico y Baja California Yo tuve la oportunidad de ir a actuar a Los Cabos Y pude disfrutar este tipo de cocina Y ellos se especializan en los pescados, mariscos A mí me encanta ir a México y disfrutar de todos esos hoteles maravillosos Ellos tienen un servicio de lo mejor La gente es tan cariñosa, tan afectuosa, tan comunicativa De verdad que a mí me encanta Qué pena que en ciertos lugares haya tanta violencia Y tantos problemas con políticos también Entonces vamos a seguir, vamos a seguir hablando de los platos típicos de México Y bueno, ustedes conocen los famosos tacos Que ellos combinan con pollo, con carne Los tacos al pastor Es un ejemplo que ellos hacen con tortilla de maíz Con puerco, con cebolla, coriandro, coriander Y piña, caballeros Son deliciosos Aquí yo veo en Los Ángeles los restaurantes que lo tienen así al aire libre Donde la gente va Cerca aquí de mi casa En la calle tienen puesto un lugar Donde tienen tacos al pastor Aquí, bien cerquita de mi casa Los famosos chilaquiles Que son estas tortillas de maíz fritas Y bueno, le ponen salsa verde Salsa roja Combinada con huevo frito Con huevo revuelto Con crema, que está muy presente en la comida mexicana Crema de queso Y no, crema y queso también Porque le ponen queso cotija por arriba También tenemos, bueno, las tostadas esas deliciosas, fritas Y adentro le ponen, bueno, carne El tipo de carne que tú quieras Y los tamales Los tamales que son muy conocidos Por la comunidad latina internacional Porque ellos, bueno, le ponen carne Le ponen diferentes especies Picante Siempre, siempre está picante Está presente en la comida mexicana El picante Pues bueno, estos son algunos de los platos De la cocina mexicana Pero también ellos tienen uno de flor de calabaza Que es exquisito Que hacen una crema con flor de calabaza Que a mí me impresionó Me quedé con la boca abierta Yo he ido a varios restaurantes en la ciudad de México Y tienen una gastronomía exquisita Usted puede encontrar en México todo tipo de cocina La, bueno, la especialidad de ellos es la mexicana Pero también japonesa Cubana Argentina Española Es increíble Y además el servicio De los camareros Es tan afable Que de verdad Me encanta Me encanta ir a la ciudad de México Y compartir con los mexicanos Y no les quiero contarlo El público mexicano Que es espectacular Cómo aprecian Cómo valoran al artista Tanto mexicano como el extranjero Nosotros los cubanos Hemos tenido, por ejemplo Una presencia muy fuerte en México Desde la época de los años 30, 40, 50 Y que, como ustedes conocen Muchos artistas cubanos Se han desarrollado en México Así que es para mí Uno de los mejores lugares Para proyectarse en su carrera Así que, corazones Esto es un poquitico Que les traigo De la comida mexicana Ay, Dios mío Yo quiero un trapo al pastor Ok, vámonos para Mapamundi Seguimos en México, caballeros En Mapamundi En Mapamundi Nosotros Les tenemos noticias bien curiosas De México Que yo no las conocía Por ejemplo Existen carros en el metro Específicos para mujeres Esto es para evitar Que a las mujeres Las rapten Las violen Porque hay un índice alto De este tipo de crimen Entonces están destinados Para las mujeres Solamente las mujeres Pueden entrar acá Y sentarse en el metro Es decir Carros Es decir Compartimento Que solo es para mujeres Esto me pareció Una idea genial También ustedes pueden encontrar En México Por ejemplo Diferentes tipos de animales Que ellos comen Como escorpiones Como grillos También arañas Así que tenga cuidado Porque si usted va A algún restaurante mexicano Y le ponen Un animal que usted no conoce Sin que le hayan dicho nada Pregunte primero A mí Me tomaron el pelo Una vez Una amistad Me dijo Mira y a mí Te voy a pedir Un plato maravilloso Y me lo presentó Y yo me lo comí Y después me dijo Tú sabes De dónde es esa carne Adivina de dónde es Son los huevos De un toro Qué locura caballero De verdad Yo tuve que preguntar Bueno Yo pregunté Pero la persona me dijo No te voy a decir Qué cosa es Hasta que termines de comértela Y de verdad Sabía delicioso Yo nunca supe Que eran los huevos De un toro Y me gustó muchísimo La ciudad de México Específicamente Es un lugar Que es Yo diría Muy solidario Con la comunidad gay Están permitidos Los matrimonios gays Y ellos últimamente Hace unos años Han promovido Este tipo de educación Este tipo de aceptación Este tipo de tolerancia A la comunidad gay También México Es cuna del volcán Más pequeño Del mundo Que se llama Cuescomate Cuescomate Increíble Y bueno Como ustedes saben En las noticias México poco a poco Se va hundiendo Cada año Se va hundiendo Por unas 10 pulgadas Ahora mismo Ocupa El octavo lugar Ya no es La séptima ciudad Más alta del mundo No Ahora ocupa El lugar número Octavo Vamos a También Les quiero comentar Que la ciudad de México Tiene como alrededor De 25 millones De personas Viviendo Nada más En la ciudad Y en todo el país 128 millones Alrededor de 128 millones De personas Wow Increíble A mí me encanta México Porque tiene tanta diversidad De paisajes Tienes montañas Tienes playas El Pacífico La costa del Pacífico Acapulco Ese balneario Tan famoso También en Cancún Que tiene esas playas Maravillosas Los Cabos No he ido a Mérida Mérida Me encantaría ir a Mérida Y conocer por supuesto Las pirámides Y las construcciones De los mayas México Es también Cuna Del tamal Más grande Del mundo Amigas y amigos Ellos Confeccionaron Un tamal De 150 libras Que alimentó Alrededor de 70 Personas A sí mismo Y bueno Ellos le pusieron El nombre Como el Sacahuil Sacahuil Divino A mí me encanta Como ellos Disfrutan la comida Ese sentido De familiaridad De cercanía Eso me gusta Eso me gusta Y me recuerda A la familia cubana Que es muy parecida También Yo no sabía Que los niños mexicanos No recibían Regalos En Navidad Mira para eso De lo que uno se entera Pues bueno Ellos reciben regalos El Día de Reyes Que es el 6 de Enero Es ahí cuando reciben Muchísimos regalos Como ustedes conocen La religión más importante En México Es la Católica Y México City Es la ciudad Más antigua De North America De América del Norte Muchas personas dicen Que era San Agustín Pero no Es México City Es impresionante Y bueno También es La cuna De Yo diría Del tipo De 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 dibujo Americano Aquí por ejemplo Me acabo de enterar Que es uno De los primeros lugares Donde También Se usó El sistema De imprimir Es decir En las fábricas Fue en la ciudad De México Mira para eso Que interesante Increíble Así es Y bueno Y también es uno De los primeros lugares En En La América del Norte Donde Tú podías Encontrar Literatura En las librerías Por allá Por el año 1539 Pues bueno Mi corazones Aquí Les traje Unas noticias Curiosas De México Ese país Maravilloso Que los invito A que lo visiten Porque es Hermosísimo Y nos vamos A un corte musical Y dice así De la Habana Vengo yo Con mi tumbao De la Habana Trae un cha Que bueno está O bailar Y pasar Atrévete un poco más Es mi cha cha De la Habana Vengo yo De la Habana Vengo yo Y bueno mis amigos Vamos a hablar un poco De dinero Porque el dinero No da la felicidad Pero ayuda A resolver Muchas cosas Muchas situaciones Y hay que contar Con él Y saberlo manejar Caballero Ok Yo pienso Que es importante Ahorrar No importa Si es un dólar Cien dólares Cinco dólares Porque todo suma Al final del mes Y uno cuando hace Las cuentas De lo que gastó El mes pasado Uno se queda Con la boca abierta Ok Así que es lo mejor Yo pienso Yo pienso Y también La revista Harvard Business Ellos recomiendan Que uno no debe Tener un budget Un presupuesto Lo que debe De hacer uno Es ir atrás Ir al mes anterior Mirar Todos los gastos Desde Centavos Hasta Bueno Cientos de dólares O miles de dólares Y usted saca La cuenta Y usted Reflexionar Mirar No esto No lo debía Hacer No esto Gaste demasiado Y usted Darse cuenta De esos gastos Hormiga Que cada mes Nosotros Lo tenemos Gastos Hormiga Pueden ser Por ejemplo Un café En Starbucks Es un gasto Hormiga Que son Cinco Siete Dólares Ok Yo pienso Que hay otras Soluciones Si estás En la calle No vayas A Starbucks Ve a Dunkin Donuts Por ejemplo Que el café Espreso Que es muy bueno Es mucho Más económico Esos son De los gastos Hormiga Los gastos Hormiga También pueden ser Los negocios De manicure Y pedicure Me van a matar Ellas Porque dicen No Como tú me vas a decir Que no vengan A mi negocio Bueno Estamos en la sección De dinero Ok Y en la sección De dinero Hay que hablar Las cosas Como son Caballero Entonces Para pintarnos Las uñas Nosotros Podemos hacerlo Perfectamente En casa Para arreglarnos Los pies En casa Aunque yo digo Ay Dios mío Pero Yo no soy tan Profesional Como esta Chicas En la En la Peluquería Que me hacen La pedicure Tan perfecta Ese Ese pellejito Se me olvidó Ay mira Lo que tengo que Quitarme Ay mira Ay mira Bueno En realidad Ellas son Profesionales De las uñas De las uñas Como yo digo Y es el mejor Lugar Si algún día Usted quiere ir Pero Si vamos a Ahorrar dinero Lo mejor Es que usted Misma O mismo Se lo haga En casa Se lime Las uñas Se pone Se pone Se pone el esmalte La base Se pinte La uña Se ponga El top La base top Arriba de la uña Y así nos ahorramos dinero Por ejemplo Acá en Los Ángeles Ir a la pedicure Y manicure No es tan caro Como en otras ciudades En Estados Unidos Por ejemplo Usted puede encontrarse Manicure y pedicure Por veinticinco dólares Aquí en Los Ángeles En dependencia del lugar Pero hay un estándar De precio Y eso a mi me encanta De Los Ángeles Porque puedes ir hasta Beverly Hills O hasta Un barrio Que no sea tan famoso Ni tan rico Y que usted Pueda acceder A un servicio Más o menos decente Y a muy buen precio Porque Es increíble En muchos lugares Que yo he estado Fuera de California El precio De las peluquerías El precio De los lugares Donde te hacen Manicure y pedicure Es extremadamente caro Yo digo ¿Cómo es posible Que esto Aquí esté tan caro Si no es Ni la primera ciudad Del mundo Ni es la segunda ciudad Del mundo no Ni es la primera ciudad De Estados Unidos Ni la segunda ciudad De Estados Unidos ¿Cómo es posible Que este mercado Aquí sea tan caro? Es impresionante Así que yo prefiero Hacer siempre Un tipo de búsqueda Del lugar Que tenga Un buen precio Y que también Tenga una buena calidad Y aquí en California Si se puede encontrar ¿Ok? Para ahorrar dinero Bueno Podemos empezar a ahorrar En ese famoso Cochinito Que desde niño Nosotros hemos tenido Bueno en Cuba No teníamos el cochinito Teníamos a lo mejor Una lata Donde abríamos Un orificio Arriba Y poníamos Empezábamos a ahorrar Centavos Un peso Dos pesos Tres pesos Lo que sea Aquí bueno Ya un poco más sofisticada La cosa Están los cochinitos Que a los niños Les enseñan Principalmente Los padres A ahorrar dinero Por mucho tiempo Aquí en mi familia Y yo pienso Que el más ahorrador Es mi papá Él siempre Lo que él no tiene Un cochinito Él tiene un Buda El Buda del dinero Que tiene un orificio Que es una alcancía Y él le pone Esas monedas Y esos pesos Ahí Así que Yo los Los aliento Les sugiero Que ahorren También con el cochinito Porque ustedes Se pueden encontrar Cientos de dólares Dentro del cochinito Cuando pasa un año Es una sorpresa El cochinito Ok O si prefieren Bueno en su cuenta De banco Y su cuenta de ahorro Hay muchísimas Opciones Por ejemplo Usted también puede Invertir en la bolsa Ahora mismo Hay Stocks market Hay en la bolsa Muchas posibilidades De comprar acciones Porque están A unos precios Bien económicos Como las líneas aéreas Por ejemplo Y a partir de ahí Usted puede empezar A ganar dinero De ese Que usted puso Para invertir Y se va a tomar Y va a tener Una gran sorpresa De aquí a unos Seis meses Ok También podemos Yo diría Que establecer Un tipo de ahorro Al mes Que por ejemplo Usted El banco Le retire A usted Cada mes 100 dólares Por lo menos 100 dólares Y se lo extraiga De su cuenta De banco Ya usted sabe Que usted tiene que dejar 100 dólares Ahí disponibles Para que ese otro banco Para que ese otro banco Le sustraiga Ese dinero Y que su cuenta Al final del año Usted va a decir Wow Mira que bien hice En ahorrar dinero Muchos expertos Muchas revistas Enfocadas en economía Ellos sugieren Ellos sugieren Que usted debe De ahorrar El 10% De lo que gana Por ejemplo Si usted gana Mil dólares Al mes Usted debe ahorrar 100 Porque ellos consideran De que la otra parte Del dinero Se va En gastos Como el pago De la renta O el pago Del mortgage O el pago De la comida Que es impresionante El pago Del carro El pago De Yo diría De la gasolina También Del seguro De la luz Del agua Es decir Son muchísimos gastos Y al final A lo mejor Usted puede ahorrar Aunque sea 100 dólares Si usted puede ahorrar Aunque sea 100 dólares Eso es Espectacular Eso es divino Que usted lo haga Si usted quiere Por ejemplo Montar un negocio Quiere mejorar Su negocio O mejorar Su casa Y hacer algún tipo De Yo diría De inversión Esta es la mejor Manera de hacerlo Cada mes Retirar un poco De dinero O hacer inversiones En la bolsa Por ejemplo Puede invertir En la bolsa Por dos o tres meses Y retirar después Lo que ganó Dejando El dinero Que usted Invertió Inicialmente Pero retirando Lo que usted Ganó Y bueno Invertirlo En otras cosas Si usted Lo desea Así que mis corazones Yo pienso Que uno debe Instruirse Debe aprender De economía Yo sé Que las escuelas No nos dan Este tipo De información No nos dan Este tipo De conocimiento Pero Pero cuando uno Ya lleva un tiempo Viviendo En un país Capitalista Donde uno Tiene que lidiar Con los pagos Que hacer Con el dinero Que le pagan Y hacer siempre Como un balance Un reajuste De lo que tú Quieres lograr De lo que tú Quieres ahorrar Yo pienso Que estas medidas Que les acabo De decir Estas sugerencias No es que yo sea Una experta En economía Pero he aprendido Algunas cositas Y por eso Se las quiero compartir Así que mis corazones Si se puedo ahorrar Aunque sea 5 dólares al mes Ok O 5 dólares al día Que son 5 por 3 15 Que son 150 dólares al mes Así que si se puede Caballero Si se puede Si nos apretamos Los Los cinturones Y Somos fuertes De mente Como dice mi papá Hay que tener Una fuerza de voluntad Increíble Para no gastar Esta Sociedad Donde te dan Tantas posibilidades De comprar No 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 lleguen a ser tacaños Por favor No No ser tacaños No No sean tacaños De ahí Del ahorro Al tacaño Hay un balance Hay una línea Bien definida Por favor Pero eso sí Hay que tener conciencia Porque al final del día Si usted dice Yo me quiero ir de vacaciones Ahora en julio Y en agosto Aunque sea A San Diego California Aquí Usted va a tener que comprar Por ejemplo Comida Para su familia Allá Tiene que gastarse Dinero en restaurantes Usted tiene que Reservar un hotel El hotel Lo mínimo Que puede costar En esta zona De California Son como 150 180 dólares La noche Es decir Más o menos En la zona De San Diego Ok Uno de los lugares Donde está Bueno El parque de atracciones SeaWorld Donde está Legoland Ok Hay lugares interesantes En San Diego Entonces Entonces Usted Va sumando El hotel Las comidas La gasolina Y eso Por lo menos Yo creo que No se le va a bajar De mil dólares Mil dólares Mil quinientos dólares Fácil Así que caballero Hay que ahorrar Estamos en marzo A lo mejor No podemos dar un salto A la Florida A bañarnos En las playas Deliciosas De Miami Sí Porque a mí me gusta El agua caliente Caballero Aquí en la ciudad De acá En la zona De California El mar Es muy frío Y yo no me meto Ok Yo prefiero Las playas De la Florida Ok Pues mis corazones Muchísimas gracias Por estar aquí Y bueno Estos eran Unos mensajitos Económicos De cómo ahorrar dinero Así que Vámonos Para uno De mis sponsors Fadel Brieva Uno de los mejores Realtors De Miami Y por qué Él es uno De los mejores Realtors Porque él es una persona Confiable Profesional Conoce muy bien El mercado Y le puede dar Buenos consejos De si usted Puede comprarse una casa O no Si usted Puede vender la casa O no Así que es bueno Siempre Llamar a los profesionales Preguntar Ser curioso Investigar Buscar opciones En fin Y Fadel Brieva Es un excelente amigo Y también Un gran profesional Así que se los recomiendo Y ahí les va Su promoción ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción yo la escribí hace ya como unos 10 años, fue mi primer reggaetón para que vean, caballeros, porque yo canto todo tipo de géneros musicales, lo mismo reggaetón, salsa, bolero, pumbia, un área clásica, es decir, a mí me encanta explorar, a mí me encanta intentar cantar diferentes géneros musicales, no me limito solamente a uno. Pues bueno, mis corazones, en Entertainment Today, porque aquí no les gusta el entertainment, a mí me encanta el entertainment, y en las noticias vamos a hablar del festival de Coachella, acá en la zona de California, que se celebra todos los años por octubre. Pues bueno, mis amigos, ellos prefirieron pasar el festival para el 2022, abril del 2022, imagínense ese festival que vende más de 125 mil tickets al día. ¡Oh! Dios mío, como ganan dinero en este festival muy famoso, que por 15 días las personas pueden disfrutar de conciertos de artistas súper famosos y no tan famosos. Recientemente se presentó hace unos años Beyoncé y también a grupos de rock, grupos de hip hop, etc. Pues bueno, ellos dijeron que como hay tantas personas visitando este festival y por el COVID-19 y por la pandemia, ellos prefirieron decir ¡No! Se acabó el festival porque si no va a haber un contagio espectacular, va a haber mucho contagio. Así que hay todo el mundo, que está todo el mundo ahí pegados, así, sudando y tocándose. Y no les quiero contar lo que se forma en el festival de Coachella. ¡Ah! Porque yo he oído cada historias increíbles, ¿ok? Hay muchísimos hoteles alrededor porque esta es la zona también cerca de Palm Springs. ¡Yeah! Palm Springs. Y entonces mucha gente soltera se va para ahí y buscan novios allá, buscan novios allá y quién sabe lo que se forma ahí. Ustedes lo saben. Pues bueno, esperemos que Coachella reanude ese famosísimo festival. Y ustedes saben más o menos cuánto cuesta entrar a Coachella, como 450 dólares por persona. ¡Miren para eso! ¡Qué caro! 450, miren, eso es un gasto hormiga. Hablando de economía, ya saben, ustedes conocen su economía y si quieren darse el gusto de ir a Coachella, pues vayan. Y si no, lo ahorren. Bueno, todos tenemos esa opción. Otra noticia importantísima es que Alejandro Fernández, ya es abuelo, su hija Camila, dio a una bella bebé que casi pesó como 8 libras, señoras y señores. ¡Dios mío! Y bueno, le pusieron Cayetana y me imagino que él está lleno de felicidad, la familia alegre, porque siempre, bueno, recibir a un niño en casa es algo hermoso, es algo bien emocionante. Así que muchísimas felicidades a la familia Fernández. Y siguen los chismes con J-Lo y con Alex. ¿Pero ahora qué está pasando, caballero? Bueno, según People en español, ellos dicen que ellos han trabajado tanto en esta relación, caballero, porque hasta inclusive fueron a terapia de pareja, claro que sí, fueron a terapia de pareja porque ellos tuvieron como una especie de crisis en la casa por la cuestión de la pandemia, que Jennifer quería salir a caminar, ¿me entiendes? Y Alex quería quedarse en casa, que él no quería y dice, ay, no, 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 Jennifer, no, vete tú a caminar a hacer ejercicio, yo estoy cansado de hacer ejercicio y me quiero quedar aquí viendo la televisión. Pues bueno, parece que ahí hubo algún tipo de discusión entre ellos y tuvieron que ir a terapia, ¿vienen para eso? Ay, yo creo que es un poco exagerado ir a terapia porque uno quiera salir y otro quiera quedarse. Pues bueno, yo pienso que a lo mejor hay algo más al respecto, porque si uno va a terapia es porque algo más profundo en esa relación está como que en cuestiones. Pues bueno, la revista People dijo que ellos han trabajado tanto en la relación que si ahora mismo ellos rompen va a ser devastadora la experiencia. Yo pienso que ellos debieran hablar y lo han hecho, por supuesto, ellos tienen que entenderse, tienen que llegar a un consenso y que si el amor está presente en la vida de ellos dos, que por favor confíen en lo que siente el corazón, en esa familia que han creado con los hijos de cada uno, que se llevan muy, muy bien. Así que yo pienso que al final yo creo que sí se van a arreglar, aunque están todavía así en tambaleando. Pero yo pienso que sí que sí se van a arreglar y ellos se lo merecen, son unas buenísimas personas, son grandes profesionales y yo conozco a Jennifer hace ya algunos años cuando ella me contrató el manager en aquella época del restaurante Madres en Pasadena que era su ex marido O'Haninoa, me contrata para cantar en su restaurante y bueno, tuve la oportunidad de conocerla. Y Jennifer es una persona muy asequible, muy simpática, muy agradable. Así que le deseo lo mejor a Jennifer porque ella es una guerrera. Así que mis corazones, vámonos, ¿a dónde? A la sección de arte, caballero, porque sin arte yo no puedo vivir. Yo tengo que oír música, ver bailar a alguien, ver pinturas, esculturas, aprender de civilizaciones, caballero. Hay que aprender de todo el mundo. Todo el mundo tiene algo que enseñar, ¿ok? Así que vámonos para México, la evolución artística en México. Ahí les va. Un poco de música, por favor. Quiero bailar. Bueno, esta sección es patrocinada por Mojave Audio, uno de los mejores micrófonos del mundo. Mojave Audio nos ha acompañado en muchísimas grabaciones musicales, también en eventos que nosotros hacemos fuera acá del estudio y nos llevamos nuestra microfonía. ¿Por qué? Porque es súper profesional y tiene un sonido bien cálido. Bueno, vamos ahora a hablar, ay Dios mío, del arte, del arte mexicano, que es tan, yo diría, emocionante, surrealista, también lleno de colorido, me atrae mucho eso. Y bueno, quien es ahora mismo, y también por muchos años ha sido el exponente, la pintora mexicana más famosa del mundo, bueno, es Frida Kahlo, Frida Kahlo, esa gran artista mexicana que tiene un catálogo de más de 150 obras de arte. Ella tiene en la Ciudad de México un museo dedicado a su obra, que se llama La Casa Azul. A mí me encantó ver la película que hizo Salma Hayek sobre la vida de ella, muy controversial, y ella siempre fue fiel a sí misma, a lo que creía, y yo se lo respeto. Ella, por ejemplo, plasmaba la mayoría de sus cuadros, imágenes de ella misma, lidiando con el problema de su enfermedad, de sus dolores, de lo que a ella le gusta, y reflejando un poco también la vida en México. Eso me encantó de Frida Kahlo. Tenemos también al gran muralista mexicano, Diego Rivera, Diego Rivera, que fue esposo también dos veces, se casaron dos veces con Frida Kahlo, y me encantan los murales de Diego. A mí me encanta ver, por ejemplo, las pinturas, yo diría, grandes, grandes pinturas. Es decir, en una exposición un mural puede ocupar una pared entera. Me gusta admirar ese tipo de arte, porque, por ejemplo, por cada sección del mural, en la parte izquierda de arriba hay un mensaje diferente a la parte de abajo de la izquierda. Es diferente en la parte del medio, también usted puede admirar ese mensaje, lo que quiere transmitir el artista. En la parte derecha, arriba, también usted puede ver qué emociones, qué es lo que quiere, qué historia tiene detrás esa pintura. Es decir, este tipo de pinturas, de murales, que son tan grandes, yo diría, en espacio, los historiadores de arte recomiendan que uno debe sentarse con tiempo y admirarlo, parte por parte, es decir, la parte de la derecha, la parte de la izquierda, la del centro, y a partir de ahí usted capta, usted aprende, usted se da cuenta de lo que quiso transmitir el artista. Diego Rivera es súper famoso, acá también en Los Ángeles tenemos murales de Diego Rivera, espectaculares. Seguimos con Leonora Carrington, una británica también surrealista, que en Inglaterra no tuvo como que una fama, no fue tan reconocida, pero en México es súper, súper conocida. Su tipo de arte explora mucho lo que es la exploración, explora mucho la sexualidad femenina y también la cuestión de sus ideas revolucionarias. Así que a Leonora Carrington también hay que admirarla. Sebastián, Sebastián solamente, sin ningún tipo de apellido, es otro pintor, escultor, y que tiene obras de arte en Japón, Buenos Aires y en La Habana, caballero, es increíble. También tenemos a Gabriel, Gabriel Orozco, Gabriel Orozco es un pintor mexicano que él tiene una galería que se llama Curi Manzuto en la Ciudad de México, que hay que ir a admirarla. Y Fanny Rabel, que tiene una descendencia polaca, también es importante dentro de la cultura artística, muralista de México. Y Rufino Tamayo, Rufino Tamayo me recuerdo de este artista mexicano cuando yo vivía en Cuba que se mencionaba muchísimo en libros, también en obras de arte que yo conocí desde Cuba. Y por supuesto, miren para eso, este es el pintor que tiene más calles con su nombre en México, Rufino Tamayo. Así que me encanta reconectarme con lo que yo aprendí en el pasado, cuando era adolescente, sobre arte, porque no es lo mismo lo que uno aprende cuando es adolescente a cuando uno ve las cosas con otro sentido, con otra sabiduría, con otro conocimiento, y empieza a admirar obras de arte. Por ejemplo, yo estuve en el Museo del Lubre hace ya muchos años, entonces yo voy ahora al Museo del Lubre, yo sé lo que yo estoy mirando. Es decir, yo veo la Mona Lisa, yo vi la Mona Lisa, estuve enfrente de ella, yo sabía que bueno que era muy famosa, pintada por Leonardo da Vinci, pero a mí no me impactaba tanto Mona Lisa. Hay otras pinturas que no son tan famosas que de verdad a mí me han dejado con la boca abierta. Así que me encantaría ir de nuevo al Lubre después de que pase esta pandemia o que aminore esta pandemia y pueda ir a Europa y visitar el Lubre, porque en el Lubre hay tantas obras maravillosas, arquitectura, yo diría esculturas, pinturas, obras de la época de los egipcios, hay de todo. Y tienes que meterte, yo creo que el día entero, caminando, quedándote ahí dentro del Lubre, comiendo dentro, desayunando en el Lubre, almorzando en el Lubre y comiendo en el Lubre en un día para tú poder ver todas las obras de arte que hay en el Lubre, ¿ok? Así que no es lo mismo cuando uno es adolescente, va y admira y después pasan los años, uno estudia, uno aprende de historia del arte y sabe lo que va a haber. Así que bueno mis amigos, esto es evolución en el arte, que me encanta traerles estas informaciones, es decir, por si ustedes las conocen, las refresca la memoria o si no las conocen, las aprendan también. Así que corazones, vámonos para un corte musical y dice así. De La Habana vengo yo De La Habana vengo yo Dame almendra, Yalil Ay, yo necesito agua, pero agua de fruta fresca. Mis amigos en México, ellos tienen esas aguas de frutas deliciosas que a mí me encantan. Acá bueno en California, yo lo veo en los moles, que hay negocios dedicados a las aguas de frutas, y bueno ellos tienen agua de jamaica que es un, que viene del té de la flor, del hibiscus. Tienen también el agua de tamarindo, de la fruta tamarindo que también nosotros tenemos en Cuba, pues bueno ellos le quitan la pulpa a ese tamarindo, lo mezclan con agua y es delicioso, y le ponen azúcar y es delicioso, que refresco más natural, eso no es, ya ustedes saben, los otros que les echan colorantes y gases, no, esto es natural, natural. A mí me encanta esto de la, de la cocina mexicana, porque ellos usan muchísimo las frutas, ellos hacen batidos de frutas en las calles en México, están los vendedores de mango, y cuando yo vivía en México, yo disfrutaba mucho eso. También tienen agua de limonada y con semillas de chía, esto no lo he probado, así que me gustaría probar la chía fresca, se llama la horchata de arroz, que si yo he probado horchata cuando yo vivía en España, en Valencia, en la zona de Valencia, y es muy rica, pero en este caso es de arroz, impresionante. Tenemos también agua de, ellos le ponen de mango, también de mango, de melón, es riquísimo, y tepache de piña, bueno, tepache de piña es un tipo de, de jugo fermentado de la cáscara de la piña, y esto, bueno, en Cuba nosotros lo hacemos muchísimo, de la cáscara de la piña, hay que aprovecharlo todo, caballero, la cáscara, lo de adentro, lo de afuera, pero es delicioso, es delicioso el que se le ocurrió, le deben dar, yo no, el premio de gastronomía mundial, porque un jugo de cáscara de piña es también muy rico, así que bueno, los mexicanos, ellos acompañan sus almuerzos, sus comidas, con agua de fruta fresca, ay, a mí me encanta eso, yo sé que da un poco de azúcar, pero bueno, ay, de vez en cuando hay que tomarse la fruta fresca, edulcorada con azúcar, con el almuerzo y las comidas, ay, qué divino, qué divino, a ver si pronto voy a algún lugar mexicano, aquí, en la parte del mall donde yo vivo, donde tienen ese negocio específico de agua fresca, de fruta fresca. Pues mis corazones, ya estamos al final del show, espero que hayan disfrutado, hayan disfrutado de estas noticias interesantes de México, de su cultura, de cocina, de su arte, etcétera, y también quiero saludar a las personas que están, han estado conectadas en el show, uno se llama Juan Carlos, me dice acá la productora, y quién más, Juan Carlos Pino, saludos, corazón, gracias por tu atención y apoyo. Y? Antón Fustier. Antón Fustier, gracias Antón, un beso para ti, abrazos. Pues bueno, mis corazones, mil gracias, mil gracias por ese cariño, ese apoyo que me dan, los comentarios que hacen, y bueno, estar presentes acá en mi vida. Muchísimas gracias, y nos vemos a la una para los que hablan inglés, ok? Porque hay que hablar inglés, estamos en Estados Unidos, un beso, bye. De la Habana vengo yo, con mi tumbao, de la Habana traigo un cha, que bueno está, vamos a bailar y avanzar, atrévete un poco más, a mañana mi cachá, es mi chá, chá, de la Habana vengo yo, de la Habana vengo yo. Gracias. 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 Gracias.